Bueno, y a propósito de esta información, vamos ahora directo, en directo al Congreso de la República, donde también tenemos reacciones. Jorge Bayón está con nosotros. Adelante, Jorge, desde el Parlamento. Gracias, Ricardo. Efectivamente, muy buenos días. Estamos en el hall de los pasos perdidos en el Congreso de la República. A propósito, pues, de la situación que se vive en la región Arequipa y las protestas que se han desarrollado en las últimas semanas. Hay un paro que está en marcha, está en curso, de 72 horas en esa parte del país. Pero ayer consultado el presidente de la República, Ollantumala, en torno a si accedería o no a dirigirse a la zona del conflicto. Bueno, él dio una explicación que ha generado una serie de críticas. Manifestó que no era un momento conveniente para que pudiera acercarse Arequipa. De esta manera, dialogar con la población. Vamos a conversar con el congresista fujimorista Héctor Becerril para que nos dé su opinión en torno a estas declaraciones congresistas. Buenos días, en vivo para RPP. Bueno, el presidente de la República, a pesar de que muchos han pedido que vaya hacia el lugar, parece que por lo menos por ahora no va a ir. Bueno, creo que lo inconveniente es que él haya ido, tanto a Cajamarca como a Islay, a mentir a la población, a decirles agro sí, oro no, lo que ha conllevado finalmente a todo esto. Lo inconveniente es que hayamos elegido a un presidente que no tiene autoridad ni liderazgo para solucionar ese problema. Lo inconveniente es que no esté allá actualmente Cateriano como premier y como vocero del partido de gobierno. Lo inconveniente es que hayan llevado las Fuerzas Armadas y con ello han observado más los ánimos de la población. Creo que en estos momentos lo que conviene es suspender toda la actividad de Tía María, inclusive el diálogo. Porque el diálogo no puede ser por la imposición, el diálogo tiene que ser por la razón. Así es que lo único que han hecho con eso es soliviantar más a la población, exacerbar más los ánimos y ahí tienen los resultados un muerto más. No podemos permitir que la violencia continúe. Así es que inmediatamente este gobierno tiene la obligación moral de suspender todas las actividades y ojalá que con esto finalmente baje los ánimos y termine los actos de violencia. El presidente explicó el día de ayer cuando se le preguntó sobre este tema que era en un contexto diferente lo que sucedía durante la campaña. Se había, digamos, exigido una serie de recomendaciones para el proyecto Tía María y fue en ese contexto en el que él dio este discurso que incluso lo hemos podido observar en el video. El único contexto diferente fue que él en esos entonces era candidato y como candidato fue el más radical y le mintió a la población. Ahí tienes también a Ana María Solorza, ¿no? También, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que ahora están en el gobierno. O sea, nunca han tenido la verdadera convicción de lo que decían. Simplemente buscaban votos y ahí tienen los resultados. Muchísimas gracias, congresista. Hemos conversado entonces con Héctor Becerril de la bancada, Fujimorista. Hay que indicar que esta tarde en el Congreso de la República se va a desarrollar una sesión plenaria en la que se van a debatir cinco informes de la Comisión de Ética referido a una serie de faltas de congresistas. Tenemos, por ejemplo, en primer término el informe de ética que tiene que ver con el caso del congresista Heriberto Benítez. Este grupo de trabajo parlamentario ha pedido 120 días de suspensión por el caso denominado La Centralita que se desarrolló en la región Ancash. También está el caso de Víctor Crisólogo, por quien se han pedido también 120 días de suspensión referido al caso que hemos mencionado antes. Está también el del congresista de Perú Posible, José León, se ha pedido 60 días de suspensión por no haber aclarado en su momento un alquiler de una propiedad suya en el balneario de Huanchaco, en Trujillo, a un narcotraficante mexicano. También está, por ejemplo, en lista, vamos a decirlo de espera y de debate, por supuesto, el caso de Víctor Grandes, quien podría ser suspendido por 120 días por el presunto delito de trata de personas y prostitución infantil. Esto referido a un caso, a un local ubicado en la ciudad de Iquito, donde aparentemente se ejercía esta actividad. Y por último, está una recomendación de llamada de atención para el peruposibilista Daniel Mora también, por haber enviado un oficio a la Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades, la CONAFU, para poder autorizar el funcionamiento de una conocida universidad privada. Bueno, eso es lo que se va a ver todavía dentro de algunas horas más aquí en el Congreso de la República. Ricardo, volvemos contigo. Muy bien, Jorge, muchas gracias por la información. Regresamos contigo en los próximos minutos. Recordemos que hoy, como lo recordaba Jorge, el Pleno del Congreso tiene la responsabilidad de revisar, puede someter a votación, esas recomendaciones de la Comisión de Ética que encontró en falta cinco congresistas de la República, uno de ellos, su caso ya fue revisado, ¿no? El congresista Reinaga, que fue salvado por el voto dirimente de la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. El congresista Reinaga permitió, dispuso, que trabajadores de su despacho, todos los trabajadores de su despacho, realizaran gestiones en favor de una empresa familiar ante el Ministerio de Vivienda. Pero eso no le pareció motivo suficiente para que sea sancionado a la Presidenta del Parlamento y su compañera de bancada, Ana María Solórzano. Vamos a cambiar, bueno, continuar con otras informaciones, siempre sobre lo que está ocurriendo en Arequipa.